Fórmula Noticias con Azucena Oresti, cuestionando la noticia. Las ocho con cinco minutos y bueno, pues Morena, Morena, el PT, los partidos oficialistas están pidiendo al INE, van a solicitar oficialmente ante el Pleno del Instituto Nacional Electoral que sustituyan a uno de los moderadores del primer debate. Se había votado porque así es, por consenso se hacen propuestas, se vota, se argumenta a favor o en contra y a raíz de toda esa discusión se eligieron a dos moderadores para el primer debate, Denise Merker y también nuestro compañero Manuel López San Martín. ¿Qué hizo el compañero López San Martín? Criticar el lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el viernes, perdón, que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera invitado a su gabinete como asesor de seguridad a Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell que ha sido señalado por propios y extraños como el máximo responsable del mal manejo de la pandemia en nuestro país. Esto fue lo que dijo el viernes el compañero periodista. Vaya, Hugo López-Gatell que es un impresentable, que dejó muerte, desinformación, que provocó un enorme daño durante la pandemia, que enlutó miles de hogares, es sacado de la basura por el presidente López Obrador. En la basura lo tenía Morena porque él se inscribió, quería ser candidato a jefe de gobierno, a senadora, diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T. Y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno, para lo que resta, para los seis meses y medio que restan. Por supuesto que puede hacer más daño, es un apestado, nadie quiere cerca a Hugo López-Gatell. Hoy el presidente confirma que ya lo contrató. Otra vez lo... Bueno, y esto desató la molestia de Morena, del PT. Manuel López San Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Azucena, qué gusto escucharte, muy buenos días. Al contrario, oye, pues sí, sí sorprendió, ¿no? Sí te sorprende lo que está pasando, que quieren bajarte del debate. Sin duda, a mí me sorprendió, creo que esa es la palabra, me sorprende, porque no hablamos la crítica, el señalamiento no es en contra de alguna candidatura, hasta donde entiendo López-Gatell no está buscando algún cargo de elección, no está contendiendo, no es en contra de un jugador, y no es en contra de alguien que forme parte del equipo de alguna de las candidaturas. Por eso es que me sorprende, como a muchos, el que haya reaccionado de esta manera, la 4T, Morena-Pete, Partido Verde, y que esa molestia desembocara ahora en esta solicitud ante el Instituto Nacional Electoral de que se me remueva como moderador del primer debate. Así es, a mí también, bueno, yo ayer lo leí y dije, caray, bueno, pero si esto ya se sabe el procedimiento, los partidos políticos proponen algunos conductores, conductoras, moderadores, luego se vota, se discute, se argumenta a favor o el contra, entran los consejeros del INE, o sea, esto ya estaba súper acordado, y entonces a partir de ahí, Manuel, pues tú tendrías que haber cerrado la boca, básicamente, ¿no? No hablar absolutamente de nada que pudiera molestar, en todo caso, pues a un lado o al otro, y eso pues no es periodismo. Tal cual, tal cual, porque creo que los periodistas tenemos el derecho de criticar a servidores públicos, a funcionarios públicos, a exfuncionarios públicos, y sus decisiones públicas, sus decisiones de gobierno, y eso es lo que hice con un estilo, con un argumento, podrán algunos estar a favor, otros en contra, pero eso hice sobre una persona que desde mi punto de vista generó mucho daño, confusión, y realizó un pésimo trabajo durante la pandemia, y como muchos otros lo hemos señalado a lo largo de los últimos años, pero esto nada tiene que ver con el proceso electoral 2024. Oye, Manuel, perdón, dije asesor de seguridad, no, asesor de salud, Hugo López-Gatell. Ahora, cuando ustedes les dicen, ustedes serán los moderadores, Manuel López Martín, Denise Merker, a ustedes el INE les dice, a ver, estas son las 10 cosas o lo que sea que tienen que cumplir, no pueden entrevistar a los candidatos, no pueden hablar del proceso electoral, no pueden emitir opiniones respecto al gobierno federal, si les pusieron algunos requisitos, no quiero decir condicionantes, ¿algunos requisitos? No, no, Azucena, en realidad, lo que hemos nosotros tenido como conversación con, sobre todo, quienes integran la comisión de debates del Instituto Nacional Electoral, Denise y yo también ya en nuestro, digamos, papel potencial de moderadores, es un poco sobre el formato, sobre lo que vendrá, sobre la preparación de este primer ejercicio, de este primer debate presidencial del 7 de abril, domingo 7 de abril, pero no con limitantes. Ahora, entiendo yo, por supuesto, que en aras de la confianza, de la certeza y de la imparcialidad que es necesaria, sin duda, en un foro como un debate, pues no hay que cargar ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni desequilibrar esa balanza, por supuesto, y en ese sentido, digamos, mi posición editorial ha sido dar los mismos espacios, la misma cobertura a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez, a Jorge Álvarez Maínez, pero dejar de hablar de un funcionario público, porque lo es otra vez, o de una serie de decisiones de gobierno que generaron impacto y lo siguen generando en la sociedad, en la ciudadanía, pues me parece que eso sí, digamos, rebasa una frontera y vulnera los límites de la libertad de expresión que tenemos, a la que tenemos derecho todas y todos quienes estamos detrás de un micrófono. Bueno, tú te mantienes, es decir, independientemente de lo que vaya a resolver el INE, al ratito vamos a pedir también opinión al INE, ¿tú te sostienes o te bajas tú solo, te das un paso atrás? Yo me sostengo, Azucena, y no porque, digamos, por necedad ni por terquedad, me sostengo porque hay una decisión unánime tomada por el Consejo General del INE, son 11 consejeras y consejeros quienes votaron después de un proceso que incluyó una conversación, una discusión en la comisión de debate, se vota en el Consejo General y estamos, hasta que no haya, digamos, una nueva noticia, otra información, pues estamos confirmados, votados de manera unánime por los consejeros y consejeras. Suerte, qué gusto saludarte, buenos días, un abrazo. Igualmente, Azucena, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Regresamos.